Hola a todos aquí en Tony22080. Continuamos con Sea of Stagg. Yo creo que ya estamos por el final. Lo que pasa es que ahora tenemos la posibilidad de poder ir a esos sitios que no podíamos antes, porque ya podemos volar. Entonces nos encontramos en un sector de exorcicio. Vamos a intentar de ir resolviendo puzzles y consiguiendo cositas para mejorar. ¿Esto cómo se hace? ¿Y si volvamos por aquí? Vamos a ver, por aquí no puedo subir. Man, tendremos que hacer así, supongo. A ver cómo va esto. Ay, me estoy liando. Ay, me estoy liando. Esto... ¡Wow! Bien. Acosta un poco. No veo absolutamente nada. Esto no sé para qué sirve. No tengo ni idea. No tengo aquí nada. No. No, 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 no. No, no. Esto no es para qué sirve. No me estoy liando. No, no. No entiendo lo que está haciendo. Vamos a probar cosas. Bueno, entiendo lo que hay que hacer. No tengo ni idea, pero bueno. Vale, ya está. Debo hacer esto. Vale, ahora nos iremos por aquí. Bueno, si puedo hacer esto. Puedo hacer esto de aquí. Bien. 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 las a probar y probamos vamos a probar esto de aquí ah no 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 espérate tendría que tener no pero no sé si a lo mejor esto sirve así es verdad que puedo hacer esto en teoría ya debería de poder hacer esto no no sé cómo lleva hasta ahí no sé si no sé si no sé si no sé si No sé cómo hacerlo esto ¿Haciéndolo así? Es que ¿Cómo lo llevo hasta aquí? ¿Cómo lo llevo hasta aquí? ¿Cómo lo llevo hasta aquí? ¿Oye? ¿Cómo lo llevo hasta aquí? Es que no tengo ni idea Me falta como un bloque Voy a intentar descubrir algo A ver si puedo Es que por ahí no me queda nada por descubrir Voy a intentar descubrir Si hago esto Olé Rayo celestial Rayo celestial Ataque máximo Baja la vida pero te sube el ataque máximo Esto mola Me pongo esto Y vamos a investigar más por ahí Y a ver lo que nos encontramos En teoría por aquí no hay Y por aquí arriba En teoría tampoco no tenemos por qué ir No, pero esto es por aquí No, pero esto es por aquí Vamos al mar de estrellas Hay muchas cositas donde ir Vamos a poner por ejemplo Aquí no hemos estado Podríamos guardar la partida A ver A ver Creo que habrá que ir por tiempos Vale Vale, hay tres barras Esta barra no se puede mover Ni puedo hacer nada Ni puedo moverla Ni puedo tocar Ni puedo hacer nada Aquí hay algo Pero no sé Pero no sé No sé Lo que hay que hacer ¡Gracias! ¡Vale! Por aquí no puedo ir. ¡No! ¡Oh! Vale, tenemos una segunda luz. A ver esto de aquí. A ver. Vale. Bien. ¡Hecho! ¡Hecho! Pendientes eyacos. Nos queda uno y saber dónde se encuentra esto. No tengo ni idea. ¡Hecho! 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 ¿Esto qué es? No sé qué es esto... Ostras... Eh... ¡Ojo! ¿Esto qué es? Ruinas do carry hundidas... ¿Qué es eso? Martí de cobalto... ¿Cómo van a perderse en el mundo de los videojuegos y hacer tonterías de estas? No sé qué es eso de ahí... No puedo utilizar el aire de ninguna manera... Tampoco por aquí... Tampoco por aquí... Tampoco por aquí... Tampoco por aquí... Vale Uff Pues no me queda más remedio ¿Lo estamos probando? Es que si os saco de aquí Si os saco de aquí, adiós ¿Y esto? Es que si os saco de aquí Vete que nada más a ver ¿Vas a hacer esto? Echarlo, no puedo echarlo ¿Y si no lo tengo que llevar ahí? Pero el problema es que solamente me marca esta zona ¿Y esto de aquí no me sirve de nada? No, no me sirve nada esto Estoy aquí perdiendo el tiempo gente Y no sé lo que te voy a hacer Bueno, en realidad es que lo del agua protege Son como barreras de agua porque lo intento de empujar pero no me llega Y si hago esto Tampoco Esto tendría que ser algo pero no me dice nada Porque parece para hacer algo pero no me deja A lo mejor es que necesito alguna otra cosa aquí Y le estoy dando mucha vuelta Yo creo que le estoy dando demasiada vuelta a esto Y el tiempo aquí tampoco me sirve para nada controlarlo Vale, ya sé cómo se hace Lo está haciendo mal todo el rato Lo está haciendo mal todo el rato Por aquí Bueno, tengo esto pero tampoco me está sirviendo de nada Ahora quizás sí Lo está haciendo mal todo el rato 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 Creo que esto es así, pero bueno Bien Lingote de záfiro Vamos bien Yo creo que con esto a mí ya me sirve Vamos a probar Fragmento de sello Dokkari A Esto es nuevo Vale, a ver Esto es lo de la La durmiente Aquí también hemos estado Esto es que es el principio Es que hay cositas en el juego O sea, hay algo por ahí No veo nada Ahora No tengo una idea Es que no sé dónde va todo esto ¿Sabes? No sé si no Es que no sé dónde va cada cosa No podían haberlo hecho más complicado No podían haberlo hecho más complicado ¿Sabes? no este creo que tiene que venir aquí pero como no puedo ver lo que le da a ver este creo que está bien no vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Este lo recibe, pero no lo manda a ningún sitio. Por lo tanto, este tendría que ser el último. A ver... Este lo malo es que... Dispara para varios sitios. No estoy ya perdido. Yo creo que vamos a... Ya llevamos bastante rato. Ya intentaré buscar la solución a esto porque me estoy perdiendo. Vamos a ver si encontramos algún sitio para llevar. Y lo intentaré, pero... Es complicado ya, además, escribamos ya 40 minutos de video. Vamos a entrar en el barco. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, gente. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy en el que estamos intentando investigar algunas cositas. Por lo menos antes de enfrentarnos y al final va a haber cosas y secretos escondidos. Pero que yo no pienso hacer guía 100%. Simplemente vemos, a ver que nos encontramos. Y si podemos, pues lo hacemos. Un placer estar con todos vosotros, Sankito el 22 de los 80. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.